¿Qué es la obra? Pronto vamos, y la fecha de inauguración sigue siendo la misma, que es septiembre, con la pileta funcionando toda máquina y es una prioridad en mi gestión que eso salga. Bueno, llevo tranquilidad yo y la reserva es la tranquilidad también, porque los vecinos de Urlingham saben bien que todos los terrenos del Padre Grassi, que son una traza muy grande, hoy sobre la calle Gorriti, que llega hasta el límite con San Miguel. La Zeta, ¿no? Exactamente, la Zeta. Hay un sector de eso que está afectado hoy a la Administración de Bienes del Estado, que es el AVE. Ese organismo nos dio a nosotros el uso exclusivo para la reserva natural de 49 hectáreas. Para que los vecinos se ubiquen en esa altura donde está la Virgen, exactamente ahí, va a estar, ya está de hecho, un portón que pusimos provisorio y vamos a abrir una reserva natural urbana para el disfrute de todos los vecinos, que en junio ya vamos a hacer las primeras visitas turnadas y después cuando terminemos una obra civil y que es un portón, pero con un pórtico completo y bien hecho, vamos a poder abrirla de manera permanente para que los vecinos tengan 49 hectáreas de naturaleza en estado puro, que es lo que hay ahí, yo fui varias veces. Mi mujer es la directora de la carrera de gestión ambiental de la Universidad de Urling, así que el tema ambiental es un tema que a mí me interesa mucho. Dentro del plan de reforestación, la recolección diferencial de residuos, también está esta reserva natural, para que los vecinos puedan entrar, disfrutar, estar ahí, digamos, esas cosas que uno hace por ahí que quiere vivir un poco de verde y los vecinos de Urling la por ahí agarran el auto y se van para cualquier lado, ahora lo tenemos adentro de la ciudad y es un lugar fascinante, hermoso.